Encontramos directamente desde la avenida 39 y calle 15 del sector barrial Virgen del Carmen del Puntón La Libertad. A esta hora nos hemos trasladado precisamente hasta el domicilio donde habitaba la, quien en vida fue Lisbeth Tomalá de la Rosa, quien fue, según en primera instancia se hablaba de que se habría envenenado, presuntamente se habría envenenado, pero después de la autopsia correspondiente, la causa del fallecimiento determina que es la insuficiencia respiratoria, edema y hemorragia pulmonar por probable intoxicación. Según la versión de familiares, presumen que ella fue golpeada por su ex conviviente. Esto se habría suscitado cerca del colegio segundo cindero. Este es el domicilio donde habitaba la víctima y de que habría sido sacada y llevada hasta la casa del ex conviviente. Vamos en estos momentos a conversar con un familiar. Bueno, pues quiero manifestar que esto no es la primera vez. Esto viene transcurriendo de años atrás, desde la época en que este tipo se la llevó a mi hija a la ciudad, al país de Perú. Y desde Perú mi hija me llamaba pidiendo auxilio. Yo enviaba dinero para que se saliera. Ella se fugaba, en dos ocasiones se fugó de él en Perú, pero este tipo la seguía. La seguía bajo amenaza de que me iba a matar a mí, yo que soy el padre. Entonces ella, por esa razón, ella regresaba con él, para evitar que me cause daño a mí. Pero últimamente, hace unos casi nueve meses, ella se separó definitivamente en la ciudad de Guayaquil, porque le dio una golpiza, que andaba mal, andaba vomitando sangre por la boca de mi hija, no podía caminar y con los nervios alterados. Tuvimos que hacerle un tratamiento hasta que ella mejoró. Pero después de este tipo, yo no sé cómo, hizo contacto apenas unos cuatro meses atrás. Y bajo presión, bajo amenaza, ella regresó. Primero, primeramente porque él quería que mi hija le firmara una tenencia para adueñarse de esta casita. Y segundo, porque quería la firma legal para la tenencia del hijo, porque supuestamente iba a viajar a Chile. Ellos tenían un hijo. Ellos tenían un hijo, un hijo. Ya. Ellos tenían un hijo. Y creo que mi hija no aceptó esa propuesta, porque fue amenazada de muerte. ¿El de qué nacionalidad es? ¿Es de qué nacionalidad? Ella es de aquí de... Ella es ecuatoriana. Ella es ecuatoriana. También ecuatoriana. También ecuatoriana. ¿Hace qué tiempo lo conoció a él? Aproximadamente unos cuatro años atrás. Cuatro años atrás. Está él, sí. Durante la relación, ella siempre fue agredida. Siempre fue agredida, porque siempre le dio la vida a mi hija con moretón y siempre me decía que se caía. Pero últimamente ella me confesó, me confesó que siempre vivió bajo tortura, bajo tortura. Cuando ella trabajaba, él le quitaba el dinero. Él le quitaba el dinero. ¿Ya? Él le quitaba el dinero y su misión de él era adueñarse de esta casita. Esta casita que mi hija nunca le dio prioridad de darle una firma, porque esta casita yo se la di a mi hija. Yo le construí. ¿Ya? Y yo le dijo a mi hija, le voy a dar la potestad para que salga su nombre. Entonces ella me dijo a mi papá, yo jamás voy a dar la firma a este tipo, porque él me ha jurado matarme. ¿Ya? Se la había amenazado. Me obliga a irme a trabajar. Y yo nunca veo dinerito. Y yo tengo dos niños que para comprarle ropita y el dinero se me lo deja a él. ¿En qué trabajaba ella? Ella trabajaba en caseros domésticos. En Guayaquil, en La Puntilla trabajaba él. Y hasta allá le localizó y la amenazada de muerte. ¿Ya? Incluso hay documentos. Hay documentos. Vamos a ver. Vamos en... Sí, hay un documento. Vamos a ingresar brevemente al domicilio. Y acá está, ¿no? Acá está la foto de quien en vida fue la dama, ¿no? Lisbeck Tomalá. Lisbeck Tomalá, quien en este caso fue asesinada en Cantón. En Cantón, la libertad. A ver si tenemos, bueno, documentos de que precisamente... Son escritos que hacía de su celular amenazando a mi hija. ¿Ya? Ah, ya, o sea... Ustedes presentaron la denuncia. Todavía no, porque nos falta el informe, el protocolo del doctor. Wow, la firma de la casa y firma de la tenencia legal, ¿no? Lígalo. Dios mío, ahí está mi compañero para que... Lígalo. A ver, dice... Bueno, esto es el que le enviaba mensajes, ¿no? A través de mensajes de texto dice... Firma de la tenencia de mi hijo para poderlo sacar del país. ¿Te queda claro, Lisbeck? Bueno, hay unas palabras de grueso calibre... Ya no me gusta. Piensan que yo no soy... También con insultos... Está bien, Lisbeck. Yo te adoro. Lo... Sabes bien. Sabes bien. Dice por acá... No me salgan con... Bueno, hay palabras de grueso calibre. Y dice... Ah, y te amo. El día que te vea con otro hombre, te lo juro que lo mato a ti, no a él. No entiendes eso. Haz el favor, Lisbeck. Te espero, espero la respuesta. Y como te dije, quieres que te deje libre. Dice, necesito firma de la casa, firma de la tenencia legal de mi hijo para poderlo sacar del país. Que a mi hijo no te importa. ¿Te quedó claro? Es la única manera de que te deje libre, Lisbeck. Chao. Mensajes que ustedes recibieron. Quería la firma. Precisamente, pues, bajo amenazas, ¿no? ¿Qué pasó el día domingo? El día domingo, el día domingo, pues... Este tipo solamente venía a visitarla. Y si mi hija... Ella falleció embarazada de tres meses. Estaba embarazada. Estaba embarazada de tres meses. Y quizás se encontraban en la casa de él, porque aquí no venía a dormir. Ya. El día domingo me manifiestan los vecinos que golpeó ocho de la noche. Y aquí la golpeó y se la llevó. El día domingo. Sí, para saber que a las nueve y media de la noche, el hermano de este tipo, viene en una moto. Y todo alegre, sonriéndose, le avisa aquí a la hermana que su hermana está muerta y no la vemos. Ya. Eso demuestra que él también es cómplice. Porque los dos lo llevaron al hospital. Y me sorprende que la policía la haya dejado libre si ellos llevaron el cadáver. Porque estuve dialogando con los médicos de la clínica Venus, que ellos tienen elaborado el reporte de cómo ingresó ella. Ya. Toda golpeada. Y los médicos afirman que ella no murió por envenenamiento. O por decir que se había envenenado precisamente. Precisamente. Porque este tipo quizás, estando viendo la muerte, quizás le roció veneno en la cara y ya dijo que se había envenenado. Porque una persona envenenada, ¿cómo va a envenenarse teniendo los dedos de las manos triturados? Teniendo de los pies triturados, los dedos de los pies triturados. Suciada la rodilla. Documentación que se va a agregar cuando comience a seguir la causa hacia adelante, la causa penal. ¿El cuerpo presentaba moretones? En moretones en todo su cuerpo. Edema pulmonar. Edema pulmonar. A base de golpes, reventado de sus pulmones a golpes, a agarrotazos. Entonces es un tipo, es un tipo de alto riesgo, peligroso. Tan peligroso que mis amigos que están en Chile, en Colombia y en Perú, me han pedido todas las fotografías de él. Porque todos mis amigos han sido amigos de mi hija. Y están consternados por la muerte de mi hija. Ese es el detalle. Muchos dirán que por qué no he continuado, por qué no he puesto la denuncia. La denuncia no se puede poner según los abogados y según el fiscal. Que me hace falta el protocolo de autosia. El protocolo de autosia que me está haciendo demorar este doctor de la morgue. Que hace la autosia. Que me dijo que en el transcurso de esta semana, me va a dar. Porque tiene como 7 muertos. Y que tiene que hacer la autosia a todos los 7 muertos para poder elaborar los protocolos. Yo no entiendo por qué trabaja de esta manera el médico legal. Se entiende porque yo he trabajado con doctores penalistas en la ciudad de Guayaquil. No soy profesional en leyes, pero más o menos sé. Los procesos. Que cuando se entrega un cadáver. Haciendo el levantamiento del cadáver. Y ya con el visto bueno para poderle dar sepultura. En el momento se entrega el protocolo de autosia. Como un profesional va a entregar un cadáver para dar el cristiano a sepultura. Y tiene que terminar una. Si tiene 10 cadáveres tiene que terminar para hacer la autosia. Pero yo hablé con él el día miércoles. Ante el médico. ¿Qué médico es? El médico se llama este... A ver si tenemos y conocemos. A ver. El médico que está... Bueno. Tiene mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Entonces acá en la provincia. No puede entregar un informe de una muerte que se reportó el día domingo. O sea, estamos ya yendo para una semana. Pero todavía este médico forense todavía no puede entregar un informe. Un informe que revele la verdadera causa de muerte. Este es, ¿no? Ahí está. Doctor Ray Álvarez Coloma. Centro de Patología Forense Santa Elena. Él es el que le ha indicado que todavía no ha elaborado el protocolo de autosia. Y este documento se necesita para seguir el proceso. Sin ese documento el fiscal no puede, dice, autorizar porque tiene que firmar. Y vamos a ver si hoy viernes ya está listo. ¿Usted se va a dar una vuelta? Sí, voy a dar una vuelta a la fiscalía porque una vez que me entrega esa documentación contrataré a un abogado. Porque no puedo yo asentar una denuncia ante una secretaría de fiscalía. Si no va a dar el respaldo de un abogado, la firma de un abogado. Porque el abogado tiene que leer la documentación. Y ellos, como son profesionales, transcribirán según los artículos, según su conocimiento, para seguir el proceso. Ahora, ¿qué saben del presunto asesino de su hija? Ya salió de aquí la libertad con maleta y todo, con la madre. Pero ya en la ciudad de Guayaquil conozco su domicilio. Todos los domicilios es donde el padre lo conozco. Ah, ya. Y todo ese domicilio ya tiene la información. Mis amigos de mi hija, que también son agentes de policía. Bueno, piden justicia. Yo le digo que pido justicia que no se obstruyan los trámites. Y yo, pues, seguiré hasta cuando ya me dé el dinero en mi bolsillo. Porque yo soy de bajos recursos. Yo soy pobre. Yo no soy millonario. Yo no tengo para comprar o dar mil dólares al doctor o mil dólares al abogado o mil dólares al fiscal. Yo no tengo dinero. Que le escuchen muy bien la ciudadanía del Cantón. La libertad. Que yo soy padre. Yo soy padre y nos duele mucho, ¿no? Nos duele mucho que hagan esto a un hijo. Que los padres con tanto amor criamos a nuestros hijos. Para que venga un parásito humano y le quite la vida. ¿Ya? Le quite la vida con saña. Triturándole los dedos a los pies, triturándole los dedos a las manos. Chuseándole las rodillas. Maltratándole todo el cuerpo. Haciéndole explotar sus pulmones. Y que para que a este tipo para sacársela manifiesta que se envenenó. Y no hace. Y eso se lo dije al doctor. Que tenga muy en cuenta del informe y el protocolo que va a elaborar. Porque es su título. Su carrera. Y que lo haga bien con el informe. Porque ya cuando retiramos el cadáver de la morgue. Él nos prohibió. Por ningún concepto. Mover el cadáver de la muchacha. Y nos prohibió tomar fotografía. Pero si nosotros somos familiares. Tenemos que cambiar. Mis hijas tenían que cambiarle de ropa a mi hija. Porque salió completamente sin nada. Nos dimos cuenta de cómo estaba su cuerpo. Todo masacrado. Triturado. Golpeado. Y ahí como constancia. Hay una serie de fotografías. Incluso vinieron hasta abogados. Y se llevaron fotografías. Abogados amigos de ellos. Se llevaron fotografías. Y él me dijo. Yo maestro. Estas fotografías son constancia. Por si acaso. El médico. Este de la otra parte. Y no elabore el protocolo como debe ser. No debe ser. Es su palabra. Contra las pruebas que nosotros tenemos. Y yo lo que yo pido a la ciudadanía. De buen corazón. O algún abogado penalista. De buen corazón. Y vuelvo y le manifiesto. Yo no soy millonario. Yo soy humilde. Y tengo que trabajar diariamente. Para poder comer. Y diariamente yo. Enviar platitas para mi hija. Para que pueda subsistir. Porque si un padre. Cuando ama a nuestros hijos. Jamás los abandona. Así sean. Que tenga compromiso o no. Jamás abandonamos a nuestros hijos. Y la verdad. Yo no tengo dinero. Para contratar a un abogado. O comprar las autoridades. Y si las autoridades. Pues. Se cambian. Al mejor postor. Yo lo dejaré. A la de Dios. Que Dios ve. Y no perdona. Hay una justicia divina. Hay una justicia divina. Una justicia divina. Y tú que me estás escuchando. Tú que me estás escuchando. La última vez. Que me fuiste a rogar. Llorando. Que amabas a mi hija. Yo te dije. Tú no amas a mi hija. Tú solamente quieres. Y mi hija. Para matarlo. Porque así. Hicen los. Los mensajes de texto. Y lo cumpliste. Yo no me voy a manchar. Mis manos de sangre contigo. Recuerda. Recuerda que mi hija. Tiene muchos. Militares de inteligencia. Que fueron amigos. Solamente recuerda. Que si así como mataste. A mi hija. Te puede pasar lo mismo a ti. Y todos sus cómplices. Porque. Te reirás. Porque en el último finicillo. Que cometiste. Saliste libre. Por falta de pruebas. Pero con mi hija. Será muy diferente. Muy diferente. O sea. Este tipo ya tiene otro caso similar. Sí. Según la policía sacó. Tiene delito por narcotráfico. Tiene por intento de femicidio. Un femicidio. Que salió libre. Por falta de pruebas. Dios mío. Terrible. Si chava este tipo. No. Entonces. Eso que. Que quería demostrar hasta en la prensa. Que no fue envenamiento. Fue. El golpe. Y más amenaza. Que tuve. Y tengo serie. Series mensajes de texto. Que a su debido proceso. Se la haré llegar al abogado. Que tome la defensa. Amigo. Muchas gracias. Lamentando mucho lo ocurrido. Con su hija. La solidaridad. La solidaridad. Y bueno. Esperamos que también. Como él dice. ¿No? Ahogado. Algún defensor. Que quiera ayudar a esta familia. De bajos recursos. Acá está la fotografía. ¿No? De quien en vida fue. Lisbeth Tomalá de la Rosa. De 31 años. Quien el domingo anterior. Según versión de familiares. Habría sido sacada. A la fuerza. De su domicilio. Ubicado acá. En el sector Virgen del Carmen. En la avenida 39. Y calle 15. Por su ex conviviente. Quien constantemente. Mantenía. Amenzándola. De muerte. E incluso sus familiares. Al padre de la víctima. También amenazaba. Y hay mensajes. Que nos han mostrado. Precisamente. Pues la mañana de hoy. Mensajes. Dan. A notar. Estas amenazas. Que eran. Eran. Recibidos. Por parte de los familiares. Fue llevada. Hasta un domicilio. Cerca del colegio Cisneros. Y donde. Desde allí. Según. Presuntamente. La versión de este sujeto. Se habría. Envenenado. Pero sus familiares. Observaron. Que el cuerpo. Pues presentaba. Hematomas. Tiene un pulmón. Reventado. Los dedos. De las manos. Y los pies. Triturados. Y. Tiene. Suciada. Las rodillas. Con arma blanca. Pero que. Su ex conviviente. Asume. Y aduce. Que se habría. Envenenado. Que da la investigación. Para la policía. Adicional. Para que. Realmente. De las verdaderas causas. Y esperar. El informe. Por parte de este. Medico legista. Ray. Ray Coloma. Ray. Déjeme ver por acá el nombre. Esperemos. Que el día de hoy. Ya esté listo. Este informe. Medico legista. Ya han pasado. Prácticamente. Es el domingo. El lunes. Hizo la autopsia. Ya estamos viernes. Pero todavía. El informe. No puede ser entregado. Ray. Álvarez Coloma. Medico legista. Del centro patológico. De la provincia. De Santa Helena. Esperemos que hoy. Ya tenga tiempo. Para terminar este informe. Y entregarle a los familiares. Que necesitan este documento. Para presentar la denuncia. Y seguir. Con los trámites. Correspondientes. Ahí queda. El dato. Para la ciudadanía. Que saque sus propias conclusiones. Y pues bueno. Nuevamente. El llamado a algún abogado. Algún que quiera defender a esta familia. Y pueda contactarse directamente con ellos. Cualquier cosa. Nos escriben a la página. Y nosotros pues estaremos también pues. Haciendo el contacto con los familiares. No vamos a dar el número públicamente. Porque precisamente. Evitar de que sigan más recibiendo amenazas. A esta familia. Pero cualquier abogado. Que quiera pues tomar este caso. Y quiera hacerlo de todo corazón. Es una familia de muy bajos recursos económicos. Que hoy requiere de la ayuda. De un abogado. Para continuar. Pues un abogado penalista. Para continuar con estos procesos. Así que está. Cualquier abogado. Pues se puede poner en contacto con nosotros. A los números de la página. Nosotros pues estaremos haciendo contacto. Directamente con el papá de la víctima. Es el informe que podemos darles a conocer. A esta hora de la mañana. Directamente desde el sector Virgen del Carmen. Del Cantón de la Libertad. Coge imágenes y producción de Lili Suárez. Reporto Proces. Pepe José.